Alexa Hernández, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eres candidata a Presidenta Municipal de Cadereyta de Montes. De Cadereyta por el Partido Verde Ecologista de México. Así es. ¿No es tu primera incursión como candidata? ¿Fuiste antes candidata a Diputada Local, Federal, lo recuerdo? Sí, fui candidata a Diputada Federal por el Distrito 1, por el Partido Verde también, que en la elección pasada comprendía 10 municipios, ahorita ya son 11. Ok, y ahora dime una cosa, ahora como candidata a Presidenta Municipal, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Hay posibilidad de ganar, de llegar a la regiduría, de meter votos para conservar el registro a nivel estatal? ¿Cuál es tu perspectiva, Alexa? Mira, te comento, en la elección pasada fui la candidata a Diputación Federal por el Partido Verde que más votos le dio a mi partido. Ajá. Creo que el recibimiento de la gente en este momento ha sido muy bueno. Yo voy por todo. Estamos trabajando con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo para llegar al triunfo. Al final del día, pues, son los ciudadanos los que decidirán el futuro de nuestro municipio. ¿Qué tanta incidencia o importancia tiene el Partido Verde en Caderita? ¿Cuál ha sido la experiencia? Mira, el Partido Verde ya lleva, sin temor a equivocarme, tiene cinco procesos electorales que siempre ha tenido representación en el cabildo, por así decirlo. Hemos tenido buena votación, creo que la mayor votación ahí en Caderita ha sido de aproximadamente 3.600 votos y en este momento nos han recibido muy bien. La gente de Caderita ya no vota tanto por los partidos, vota más por las personas. Sin embargo, creo que el Partido Verde tiene muy buena aceptación que somos un partido, no nuevo, porque ya somos conocidos, también somos un partido que ya ha sido votado y aprobado en las urnas. Hemos tenido varios gobiernos verdes, como son Sequiel Montes, que está muy cercano a Caderita, Tequisquiapa, en ahorita San Joaquín y Huemilpan también. Entonces, nosotros estamos confiados en que el Partido Verde en Caderita puede ser una opción diferente, una opción fresca. No soy nueva en esto, como tú lo mencionaste. Tenemos la preparación y todo el entusiasmo y la voluntad de llegar a la presidencia municipal. Oye, y para hacer campaña, para participar en una elección, se requieren de muchos recursos o de mucha creatividad. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, no en el tema de los recursos, porque sé que el Verde, como otros partidos que no están en el poder, como Morena o como El Pan, pues tienen que hacer uso y gala de su creatividad. ¿Cómo estás subsanando tú esta situación? Mira, nosotros hacemos recorridos casa por casa, aunque es complicado porque en Caderita somos el municipio con mayor extensión territorial en el estado. Tenemos aproximadamente 268 comunidades. Por ponerte un ejemplo de mi casa, que es tu casa, a la última comunidad hacemos aproximadamente cuatro horas, de las cuales dos horas son pura terracería, no tenemos red celular, etc. Pero nosotros estamos caminando, estamos escuchando, también estamos teniendo presencia en redes sociales que es importante, pero que honestamente para mí lo más importante es el contacto directo con la gente. Entonces nosotros llevamos nuestras propuestas, pero lo más importante es también escuchar a la ciudadanía, hacer un vínculo emocional para que ellos también sientan confianza, que sepan quién es Alex Hernández y en quién pueden poner su futuro. Oye, dime, ¿cuántos electores conforman Caderita? ¿Cuál es el padrón electoral allá en Caderita? Aproximadamente 60 mil, de los cuales normalmente votan entre los 20 y los 27 mil electores. Y hoy gobierna el Partido de Acción Nacional. Así es. Y se pretende reelegir quién estaba gobernando hasta hace unas semanas. Así es. ¿Es correcto? Y va a haber debates, cómo van a confrontar las ideas, cuál es tu estrategia para confrontarlos a ellos de manera, por supuesto, democrática. En la segunda semana de mayo, si mal no recuerdo, vamos a tener diálogos que son, bueno, van a ser ahí en la UAC Campus Caderita, que de esto también tienen participación al Instituto Electoral de Querétaro. ¿Y cómo lo voy a confrontar? Pues con propuestas. Con propuestas, con respeto, porque yo lo recalco en cada evento que tenemos con la gente. Yo vengo haciendo una campaña de propuestas del cómo sí y sobre todo de respeto hacia los ciudadanos y hacia los demás candidatos. Alexa, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el ciudadano en Caderita? Mira, en Caderita, pues los temas del agua como en muchos, bueno, yo creo que como es a nivel nacional este problema, el tema del agua en Caderita, pues es algo que a diario nos pide la población, inclusive nos dicen aquí hay muchas necesidades, pero con que nos traigan el agua nos conformamos. Y también hay mucha indignación porque de Caderita sale el acueducto, entonces la gente dice, se lleva nuestra agua y no nos dejan, porque muchas de ellas pues piensan que si el agua es de los cadereitenses, sabiendo pues que el agua pues es de todos, ¿no? Entonces es lo que piden constantemente, que se les dé agua, que haya más infraestructura para que ellos puedan tener. Por ponerte un ejemplo, hay comunidades que les ponen el agua cada tres días, 30 minutos, dime tú, ¿qué se puede hacer con eso? Qué grave. La pobreza, la actividad económica, ¿cómo se percibe Caderita en ese sentido? ¿Qué hace la gente allá y qué tan pobre es o qué tan rica es? Mira, tenemos 10 delegaciones, de las cuales cada una tiene en particular sus carencias. Por ponerte un ejemplo, ayer estuvimos en la zona de la delegación del aguacate, que es una delegación que tiene muy poco que fue nombrada de esta manera. La mayoría de las comunidades que la forman son comunidades migrantes. Y a pesar de que a Caderita entran más de 900 millones de pesos al año de las remesas, son comunidades que han estado totalmente abandonadas. El día de ayer estuvimos, te digo, en esta zona, fuimos a una comunidad que se llama Camarones, que es de las más alejadas, y de verdad, pues es indignante las condiciones de vida que tiene la gente. No tienen un camino, como te decía, no tienen infraestructura de agua, no tienen servicios de salud. O sea, nos decían, nosotros no tenemos un médico aquí, hay una casa de salud, pero tenemos que ir a dos horas al aguacate, o tenemos que ir a Caderita, a tres horas, donde una raitera, que son las camionetas que se dedican al transporte, les cobran mil, dos mil pesos por persona. Entonces, imagínate tú cómo vive esta gente. Ahí obviamente, pues, no hay una calidad de vida. O sea, realmente, yo me siento indignada porque digo, no es posible que hayan pasado tantos gobiernos en cualquier nivel y que tengan a la gente viviendo así. Es mucha la carencia, es mucha la necesidad que hay en todas esas zonas. Precisamente, nosotros hicimos el compromiso de trabajar con ellos y para ellos. ¿Cómo lo harías para resolver esos problemas, el del agua, la falta de fuentes de trabajo, de carreteras, de drenaje, etcétera, etcétera? ¿Cómo resolverse en tan poco tiempo y con tan poco dinero? Mira, una de las propuestas que nosotros tenemos es crear la coordinación de atención, apoyo a las familias de los migrantes. De esta manera, pues, vamos a crear programas sociales donde el dinero de todos estos migrantes que han tenido que salir sea productivo, que no nada más se vea como un gasto. Los vamos a ayudar con capacitación para crear microempresas, para que también tengan cursos donde ellos puedan tener un oficio, un empleo, y que de esta manera puedan ver otros horizontes y puedan invertir su dinero. También tenemos la propuesta de la creación de la primera central de abastos de Cadereyta, para que todos los productores locales y de la región puedan exponer ahí, puedan vender ahí sus productos, no sólo hablando en la cuestión de alimentos, sino también a lo mejor canguis de carros, artesanías, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos Bizarrón, que es una de las delegaciones más productivas en el tema de materiales, como es el mármol, pero también ahí tenemos el tema ambiental, que las marmoleras, pues sí, afectan mucho al medio ambiente y también eso es otra problemática que la ciudadanía de ahí nos piden, que tengamos atención especial en los cuidados de la salud, porque hay mucha gente que padece POC, que es una enfermedad crónica en los pulmones y todo es este... ¿Y cómo resolverlo? ¿Cuál es la propuesta ahí? La propuesta de nosotros es gestionar a que nuestro hospital regional, que da atención a ocho municipios, sea considerado ya un hospital de especialidades, para que tengamos médicos permanentes que puedan atender a la ciudadanía como se merece. También vamos a destinar recursos municipales para atender a una brigada permanente con médicos especialistas, como lo es un cardiólogo, como él es un médico internista, un ginecólogo, un pediatra, para que así la ciudadanía tenga la confianza que les vamos a llevar la atención médica que ellos necesitan, a sus delegaciones, a sus comunidades y que sientan ese vínculo de fortalecimiento con el gobierno, que a nosotros nos preocupa realmente ayudarlos en su tema de salud, porque mucha gente también no tiene los recursos para venir aquí a Querétaro o a San Juan del Río y pagar una consulta de especialidades. Finalmente, Alexa, ¿por qué votar por ti? ¿Qué es lo que le dirías a la gente que lo va a ver a través de redes sociales? ¿Por qué votar por Alexa Hernández? Mira, Alexa Hernández es una persona comprometida, primeramente con su municipio, con los ciudadanos, conozco el territorio, no soy nueva, como decíamos, en estas cuestiones, somos una opción fresca, una opción preparada, una opción ciudadana, que queremos realmente un cambio por cadereita. Hemos trabajado más de 10 años preparándonos en los temas políticos, en los temas sociales, en el cómo sí vamos a sacar adelante a nuestro municipio. Yo he hecho el compromiso con la gente, que no importa que los demás niveles de gobierno sean de otro partido, yo voy a ir a tocar puertas, voy a llegar con respeto, con humildad, para solicitar apoyo, gestión de recursos, para que cadereita pueda tener mejores condiciones de vida. También pues tenemos muy buenos aliados dentro del Partido Verde, como son candidatos a diputados locales, a diputados federales, que estoy segura que nos van a ayudar a lograr inversión, una inversión histórica para cadereita, y pues también de la mano de nuestra candidata, que estoy segura que va a ser la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Lisa. Gracias a ustedes.